ya estoy grabando ya estoy grabando ya estoy grabando ponte a grabar graba graba ponte a grabar muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo más esta vez el tonto lan capítulo 2 aquí donde nos quedamos a media casa por hacer y pepito se acaba de caer me quito ahí sigo vivo hola hijo de puta no no prepárate para la cyber follada te voy a meterme y tengo una sorpresa ven 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 este masito este martillito es para ti no 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 es vaso de pelea es vaso para ir a picar y se hace de esta manera yo también tengo uno vamos a aplicar todo me sigo me sigo me sigo me sigo me sigo te voy a enseñar como se pica aquí vale mira vete 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 baja conmigo ven baja guacho mira aquí picas por 9 y si y por favor si el debate y el de ver ahí vale vale tópica tópica para joder por trabajo ves que ahora como que te has tirado y te puede vivir vale mira 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 tus cosas ya no se van a desaparecer porque tienes una llave y puedes agarrar tus cosas no se van a desaparecer porque es que hay dinosaurios? ¿Cuánto quitas? No quita nada, pero pica lo mismo Y dura más Sí, pero más rápido Ah, sí, más rápido Ay, perdón Es que me diapita Ay, a ver qué es tu grado Ay, perdón Wey, estoy haciendo una especie de grado Y tú me vienes a chingar mi grado Y tú me vienes a chingar Y tú me vienes a chingar Y tú me vienes a chingar Cuidado O sea, repito Sí, Pepito, la muerte Repito Repito, yo te revivo, Pepito Eso me prende Pepito, Pepito Ya habíamos apostado Si alguien me vienes a chingar ¿Quién encontraba diamante primero? Se podría copiar al hombre Ajá Ah, bueno ¿Tengo tres llamaratos? Eh, sí Un montón A ver, uno, dos Tres Cuatro Cinco Cinco Yo no me voy a conseguir más cosas WTF, hijo Podemos poner un Un lugar donde hayan cariñosas Si quieres Y ahora, ¿qué hacemos? Espera, estoy Y... Visualizando donde van a estar las gradas Para el segundo nivel Épico Nouales Salas A ver Vale Muchas gracias, oficial Esta es para vosotras SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VI VI Espero cumplir mis dos años Y mudarme de cabeza Oh no ¿Por qué tú no te has mudado? Porque lo quiero ¿Esa piedra negra? ¿Cómo se llama? Pizarra Entonces ya la encontra Ah y le estaba picando Voy a picar hasta que se me acabe Dale Está bueno Dale Aca Wow Quedó épico Ves aquí para arriba Por aquí para allá A ver, una pregunta, mira mira ¿Quieres hacer? Ay, digo ok ¿Quieres hacer el segundo nivel tú? ¿A tu manera? ¿O qué? No sé O sea, te dejo hacer No, no, te dejo hacer el segundo nivel a tu manera A huevo Si miras lava me avisas ¿Cómo? Si miras lava me avisas que necesito lava ¿Qué? 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 Ese insulto de gratis ¿Por qué? No, no lo digo de insulto Si no es que Lo digo de buena onda No es que en serio necesito lava No lo digo de insulto En serio necesito lava En serio necesito lava No es mentira No o no lo te pierdo No lo digo lo ¿esta del culo? No lo digo Al esconde la conluca oye que en el Потомуo Bueno, us a ver cuando salgo Al esconde la conla La conla ¡Me he visto la obsidiana! ¿Cállate? ¿Por qué no se quita todo eso ahí? ¡Hostia! ¡Un peruano! ¡Oh! Me aparecen lava en el video, pa! ¡Ah! ¡Hay lava! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¿Dónde se va? ¡Dios! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! Creo que se puede, eh? ¡Suuu! Voy mamadísimo Pepito Hola Pepito Sí Es armadura de obsidiana A huevo Bueno chicos, hasta aquí mi episodio Espero que les haya gustado Si es así, dale like Y si quieren ver la continuación Vayan al canal de Pepito Aquí está, a la papilla Pepito Un besazo de siempre sucio Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Que Dios Ey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos, dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Ok ¿Qué es el motivo? Gracias por ver el video.